El amor no se acaba, el amor se transforma y se queda en el alma Por amor, por amor se perdona, si es por esa persona no hay errores que valgan Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar Voy a ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Tengo la mano en el pecho, mi amor, hoy mi corazón te quiere cantar Con una indicación tengo algo que preguntarle Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo sentamos juntos, es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Su olida tormenta también será parte del camino Queda estar contigo, hoy yo se lo quiero Cásate conmigo Cásate conmigo, me veo toda la vida contigo Soy mi marido, amado y mejor amigo Mi beso, por cual yo te te digo, siempre estás a mi mente Primera dama, yo soy el presidente Pégate a mí, mi corazón no te entiende Dime que sigo con un abrazo muy fuerte A eso siempre estás en mi mente Primera dama, yo soy el presidente Pégate a mí, mi corazón no te entiende Dime que sigo con un abrazo muy fuerte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo sentamos juntos, es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Su olida tormenta también será parte del camino Queda estar contigo, hoy yo se lo quiero Cásate conmigo Contigo soy mi suerte porque a tu lado Yo me aprendí a levantar Colgaré a mis ojos que nunca voy a dejar a ver Tu mano en el pecho, mi amor Y mi corazón me quiere cantar Con una y mi canción es algo que te guste Cásate conmigo, cásate conmigo Hace tanto tiempo sentamos juntos, es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Soy la tormenta también será parte del camino Queda estar contigo, hoy yo se lo quiero Cásate conmigo Oh 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 ¡Sí!